Hola lectores, ¿no notáis algo diferente? Os estaréis preguntando dónde están los libros que normalmente tengo aquí. La respuesta es que este es un vídeo muy especial porque es el último que estaré grabando aquí. Andrea y yo estamos de mudanza y en principio este fin de semana ya nos instalamos en nuestro piso definitivo. Así que todo el set va a cambiar, va a ser mucho mejor, tendré toda mi biblioteca detrás por fin. Y bueno, ya me he dicho ya que no hay ningún libro detrás, pues qué menos que poner a unos libros de trotalibros editorial. Ya sabéis que estoy impulsando mi proyecto editorial dedicado a rescatar libros injustamente olvidados, obras fundamentales de literatura que por X o por Y se hundieron en el olvido. Si lo compráis en la web, viene con su marca páginas, bla 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 bla. Spamecho, nos podemos poner con lo que nos ocupa en este vídeo porque atención, estoy estrenando nueva sección. ¡Esto se merece un aplauso! ¡Tenus trabajado mucho! Sí, 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 desde Shakespeareando diría yo que no creaba una nueva sección en este canal. Hacía mucho tiempo que le daba vueltas a cómo enfocarlo y finalmente el boom que experimentó Booktube con este vídeo de batalla de libros favoritos dije ya está, lo tengo, tiene que ir por ahí. Pues bien, ya os lo conté, os avancé mucho en Instagram, si no me sigues en Instagram os dejo aquí, en serio, os lo tengo que recordar todo. En Instagram os voy comentando mi día a día, mis lecturas actuales y por ejemplo a veces os avanzo pues ideas locas que se me ocurren para traeros a este canal por lo que si no me seguís por ahí os invito a hacerlo, si no queréis pues no pasa nada. Yo soy muchas cosas, ¿peor rencoroso? No. Pues bien, os cuento todos los detalles sobre esta nueva sección después de la intro. Bienvenidos al primer combate literario, bienvenidos a Trotalibros. Cuanto más tiempo hace que lees, más similitudes y paralelismos encuentras en literatura. No es propiamente literatura comparada, no tiene tanto que ver en una influencia directa entre diferentes libros, sino que a veces surgen libros que son muy paralelos, son, diría, hermanos inconscientes entre ellos. Y hacía mucho tiempo que yo le daba vueltas a la idea de crear una nueva sección en el canal para hablar de parejas literarias, ¿no? Hablar de dos libros que se parecen mucho. Pero no sabía muy bien cómo enfocarlo, por dónde llevarlo, si simplemente hacer doble reseña y hablar de los dos libros, o como he decidido finalmente hacerlo en plan combate, combate literario, ¿no? Obviamente no es una competitividad real. Ya he recibido los comentarios de alguien de que hay ya suficiente competitividad en el mundo como para llevarlo en la literatura. Mira, es una forma de pasárnoslo bien. No voy a quemar el libro perdedor. Es simplemente una forma de hablar de estos dos libros y finalmente decidir cuál es el que a mí me gusta más. ¿Cómo va a ser el sistema de estos vídeos? Pues va a ser un sistema de puntos que vosotros me habéis ayudado a hacer. Los puntos se van a dar juzgando nueve campos, que serían principio, historia, personajes, temas, estilo, ambientación, final, poslectura y el voto popular. En el improbable caso de que se diera un empate, ganaría el libro que fue publicado antes, ¿no? Como entendiendo que ante un empate el ganador debe ser el que abrió la puerta a esta historia, a este tipo de historia, porque el que se publicó después pudo construir, aunque no lo hiciera necesariamente, sobre lo construido previamente. Este es básicamente el sistema de combate literario por el que yo voy a enfrentar a parejas de libros. Es importante el hecho de que sean parejas de libros, es decir, que sean muy similares. Porque, por ejemplo, en los vídeos sobre combates de libros favoritos se daban casos que, como, es que no tienen nada que ver. Me aportan cosas muy diferentes estos libros. En cambio, si se eligen dos libros muy parecidos, es muy fácil, ¿no? Ponerlos en comparación en estos diferentes campos. Caio ya porque me voy a quedar un vídeo eterno y me vais a matar. Y para este primer combate literario he elegido, por un lado, El Camino de Miguel de Libes, un clásico moderno español, publicado en 1950. Y El Camino se va a enfrentar a Las Comadrejas, del escritor mallorquín Jurens Villalonga, publicado en 1967 y recientemente rescatado por Ediciones Invisibles en castellano y Bien Ediciones en catalán. El título original es Las Furas. Por lo que en este combate, si se diera un empate, ganaría automáticamente El Camino, porque fue publicado 17 años antes. Pero tiene mucho sentido enfrentar estas dos novelas, porque las dos son muy costumbristas, las dos repasan la Arcadia, que es la infancia, ese paraíso perdido, ambientándose en un pueblo en España con narradores y protagonistas similares. La una me recordaba muchísimo a la otra. Y en este vídeo voy a tener que decidir cuál de los dos libros es mejor. Cuál merece ganar este combate literario. Y sin más dilación vamos a decidir quién se va a quedar el primer punto de este combate. Y aquí es donde os traigo la primera sorpresa de esta sección. El primer punto, como os he dicho antes, es para la novela con el mejor principio. Yo le doy muchísima importancia tanto al principio como al final del libro, porque creo que realmente es tan importante como difícil crear un principio que funcione y que enganche al lector desde la primera página, así como cerrar la historia. Es algo que yo considero esencial, un buen principio y un buen final para que me guste un libro. Pero este punto no lo voy a decidir yo, porque cuando yo le daba vueltas sobre qué principio era mejor, se me ocurrió que había unos compañeros de esta comunidad de Booktube que sin duda sabrían decidir mucho mejor que yo quién merece este punto. Así que en esta sección, el punto al mejor principio de novela, lo van a otorgar los compañeros del canal Cómete la Sopa Kafka. Que si no lo seguís, no sé por qué no lo seguís. Porque en su canal reseñan los libros en base a la primera página, al principio, al primer párrafo. Demostrando así que solo con leer el principio de un libro se pueden decir muchísimas cosas de este libro. Así que quién mejor para deliberar sobre el principio de ambas novelas. Os dejo con ellos. ¡Saludos, Jan! ¡Saludos, gente de Totalibros! Era aún un niño cuando conocía a las comadrejas, muertas tiempo después en las circunstancias que explicaré. Vivían en la casa más pobre del Carrer Nou e iban siempre enlutadas. Creemos que ese primer párrafo de las comadrejas es muy bueno, que funciona muy bien. En esa primera frase mete casi tres tiempos y luego engancha con un resumen que va muy bien y que además nos introduce a esos personajes de las comadrejas. Pero no es tan bueno el segundo párrafo, que no hemos leído aquí. En primer lugar, porque se traba un poco el lenguaje. No sabemos si es por la traducción, pero va como un poquito peor, menos fluido. Y tiene un registro un poco más alto. Por otro lado, es un texto, esta primera página, que fía un poco todo a lo que el lector va a leer más adelante. Es como que no nos cuenta mucho ahora, pero nos dice, lo que te voy a contar a continuación funciona bien. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así. Daniel el Mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero, era un hecho que honraba a su padre, pero por lo que a él afectaba. En este inicio del camino de Delibes, vemos que hay un narrador más subjetivo. A pesar de que es una tercera persona, está más pegado a ese Daniel el Mochuelo y vemos más sus sentimientos, sus emociones y empatizamos con él. Nos gusta también este inicio porque presenta desde las primeras líneas un conflicto. Daniel el Mochuelo tiene que elegir entre irse a estudiar en la ciudad o quedarse de quesero con su padre. Su padre quiere que se vaya. A él no sabemos todavía si le gusta o no le gusta, pero ahí, en ese conflicto que tiene mucho que ver con seguir siendo lo que es el padre, en una extensión de clase, en tantas cosas, queda ahí dirimido ya desde las primeras líneas y nos atrapa como lectores. Además, no solo en este primer párrafo, sino también en el segundo, que no hemos leído, el lenguaje va mucho más fluido, corre mucho mejor que en el inicio de las comadrejas. Y es que encima Delibes aquí, en ese inicio, juega con varios tonos, escuchamos hablar al narrador desde diferentes lugares y además hay distintas voces. Por ejemplo, cuando dice eso de que era un gran santo, eso no lo está diciendo el niño, Daniel el Mochuelo, sino que es una voz de otro personaje que Daniel repite. Por tanto, el punto al mejor inicio es para... El camino de Miguel Delibes. Chao. Chao. Gracias, Jan. Muchísimas gracias a los dos por animaros desde el principio a participar de forma regular. Además, en esta sección vayamos al segundo campo que nos ocupa. Y esta es la historia. Este quizá es el punto más difuso, porque es como una especie de cajón desastre, ¿no? Es juzgar en general la historia. En el camino, la historia es la de Daniel el Mochuelo, que durante la noche previa a partir hacia la ciudad para estudiar, abandonar por primera vez en su vida el pueblo que lo ha visto nacer y crecer, pues empieza a rememorar, ¿no? Su vida en este pueblo, las costumbres, sus vecinos, sus amigos... Es como todos los recuerdos de este niño durante esta noche en la que está muy nervioso porque él no se quiere ir de su querido pueblo. Y de una forma aparentemente desordenada, pero que desordenada no tiene nada, va repasando todo el vecindario, las relaciones entre ellos. Y la historia se limita a esto, a repasar la infancia de Daniel el Mochuelo en ese pueblo. En cambio, en Las Comadrejas, repasamos también la infancia del narrador, del que no sabemos el nombre, en Bearn, un pueblo mallorquín, que nos puede recordar fácilmente al pueblo de Daniel el Mochuelo. El narrador es enviado allí, en casa de su vida, por problemas de salud. Sus padres consideran que es mejor que esté en ese pueblo que en la ciudad, que en la capital de Mallorca. Y allí vive una infancia idílica, completamente libre. Y en este sentido, sería un empate porque realmente la descripción que hace de esa infancia, en general esta historia, sería muy paralela. ¿Qué pasa? Que Las Comadrejas tiene dos partes. Dos partes separadas por un lapso temporal de 10 años. Tras repasar toda la infancia del protagonista y narrador de Las Comadrejas, finalmente vuelve a la ciudad con sus padres y lo perdemos de vista. Y luego empezamos la segunda parte, que es su retorno al pueblo, cuando ya está estudiando Derecho y tiene 20 años, y revisita este escenario de su infancia. Tiene esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, de reencontrarnos con algo de nuestra infancia y ver cómo ha perdido esa grandeza que percibimos desde nuestros ojos infantiles. Y para mí esto es un plus, ¿no? Si bien, algo que también nos miró muchísimo el camino es que termine, pues, sin ir más allá, ¿no? Limitarse simplemente a su infancia y que la historia no cubra, por ejemplo, la partida de Daniel el Mochuelo o cómo llega a la ciudad, empieza a estudiar bachillerato, o vuelve en un futuro al pueblo ese previsible desencanto con el que se va a encontrar, esa decepción al reencontrarse con... los que habían sido sus ídolos en la infancia y que el proceso de aprendizaje que ha vivido en la ciudad ha cambiado completamente su perspectiva. Me encanta que el camino no incluya esto, ¿no? Tiene el objetivo muy claro, pero sí que es cierto que es algo que me encantó de las comadrejas y que, por lo tanto, yo el punto de la historia se lo daría a este último, a las comadrejas. Así que, de momento, vamos en empate. Siguiente punto, los personajes. Yo creo que es uno de los puntos más importantes de todos. Ya sabéis que yo soy un lector de personajes, le doy muchísima importancia a los personajes, a su desarrollo, a su evolución, a su complejidad. Y en este sentido, de hecho, entre el camino y las comadrejas nos encontramos muchos personajes muy similares. Daniel el Mochuelo, del camino, como ya os he dicho antes, es muy similar al protagonista y narrador de las comadrejas. Ambos tienen un papel más bien pasivo, son más, ¿no?, receptores de toda la gente que los rodea. Y vamos siguiendo cómo crecen y van aprendiendo. El gran ídolo de Daniel el Mochuelo, en el camino, es Paco, el herrero, el padre de su mejor amigo. Admira sus músculos, admira su oficio viril, admira su valentía, admira su libertad. Es su ídolo infantil, ¿no? Él no entiende cómo sus padres quieren mandarlo a estudiar a la ciudad si él quiere ser herrero como Paco. Pues bien, en las comadrejas nos encontramos que el ídolo del narrador es también herrero. Se llama Chim. Y si bien tiene algo más de complejidad que Paco, tienen la misma relación, ¿no? Ves perfectamente cómo el narrador lo admira muchísimo, lo idolatra muchísimo, y es como su referencia, su ejemplo en la infancia. Chim sí que es cierto que tiene ahí un plus, ¿no? De es un hombre muy tolerante, es un hombre también muy libre, es un hombre que cae bien a todo el mundo, que ayuda siempre, ¿no? En este sentido, tú como lector, no puedes evitar admirar también a Chim. En cambio, en el camino, tú eres consciente de los errores que comete Daniel el Mochuelo al idealizar tanto a Paco, porque sí que se entrevé, pues, que tiene problemas con el alcohol, etcétera, etcétera. Y la concepción de virilidad que tiene, pues, desde tu perspectiva también la ves errónea, pero eso es parte del encanto, ¿no? Te muestra también las costumbres y los esquemas que existían en los pueblos. En el camino nos encontramos con unas guindillas, unas hermanas que son muy cotillas, que se meten en todo, que todo el mundo las teme bastante, porque son guindillas, o sea, ahí al nombre lo dice todo. Pues bien, en las comadrejas nos encontramos con las comadrejas que dan título a la novela, que son unas hermanas aisladas, que solo salen de casa para ir a misa, que no se relacionan con nadie, que también son solteras como las guindillas, y que todo el mundo teme porque las toma como brujas, y de hecho, todas las desgracias que tienen lugar en el pueblo, sea cualquier cosa, pues lo culpan a los hechizos y a los encantamientos de las comadrejas, de esas brujas, ¿no? Y en original las furas. También encontramos un símil de Don José, el cura del camino, en las furas. Y también encontramos el amor de la infancia de los dos protagonistas. En el camino es la hija del indiano, y en las comadrejas es la lista culoma. Así que más o menos, cada personaje de una de estas dos novelas se corresponde con un símil en la otra. Así que en este sentido, para mí, en personajes, es un claro empate. No sé decir cuál es mejor. Así que sería un empate en los personajes. Un punto para cada libro. El siguiente campo también es muy importante, y son los temas que toca, ¿no? Una historia ya no solo es la propia trama, sus personajes, etcétera, sino también qué temas trata a través de todo esto. Ambas novelas tratan muchos temas. No tienen un solo tema o un tema principal. Van repasando la vida de los habitantes de un pueblo, y a través de sus vidas y de las relaciones que tienen entre vecinos, de amistad, de enemistad, etcétera, van desarrollando temas muy importantes. Yo, si os tuviera que decir los temas que toca el camino, os diría la infancia, por supuesto, ¿no? Esa perspectiva desde los ojos de mochuelo de Daniel, que cuando te habla de las conversaciones que tiene, de sus reflexiones, te traslada muchísimo a tu propia infancia, ¿no? A tu propia preadolescencia. También otro tema que se trata es la amistad. Se trata muchísimo a través de los amigos del protagonista. La naturaleza también es un tema que se toca, ¿no? La perspectiva de Daniel al observar la belleza de la naturaleza, al ir al río, al ir al monte, al describir la belleza del valle, del pueblo. Otro tema, obviamente, son las costumbres. Al hacer un retrato de la España de la posguerra, aunque te lo transmite con todo el candor infantil y con la percepción de que estás ante un paraíso, sí que es cierto que como lector ves el tema de la posguerra, ves cómo la religión está muy presente en la vida de sus habitantes, ves perfectamente cómo las hindillas denuncian a la mínima que ven algo que puede ser considerado inmoral. ¿Sabes? Esa España de la posguerra que quien la vivió y sufrió al leer el camino, y es algo que me habéis comentado muchísimo en la reseña del camino, os trasladó a esos días grises, ¿no? Aunque sea una historia a priori tan alegre. Y finalmente, también trata un tema muy importante que es la muerte. Por esto, de hecho, yo cité tanto el camino en la nota del editor del Palacio de Hielo. Porque trata muchísimo el tema de cómo la muerte pone punto y final a la infancia. De una manera abrupta, de una manera inmediata. Si nos fijamos en las comadrejas, es cierto que comparte muchos temas con el camino. Como puede ser el de la infancia, como puede ser el de las costumbres. Pero además, una vez más, al tener esa segunda parte, en la que el narrador con 20 años, ya adulto, vuelve al pueblo, vuelve a su paraíso de la infancia, y se encuentra con que ese paraíso ha cambiado completamente, añade nuevos temas muy interesantes, como puede ser el crecimiento. Cómo te cambia la perspectiva cuando revisitas las cosas de tu infancia desde tu perspectiva adulta. Cómo personas que eran muy afines a ti y eran completamente iguales a ti, tenías los mismos intereses cuando erais pequeños, si te los reencuentras una vez adulto, pues descubres que los caminos se han separado completamente y ya no tenéis nada que ver. Y también en esta segunda parte se trata un tema muy importante, que es la llegada del consumismo y del turismo en Mallorca, aunque es perfectamente aplicable a toda España. Cuando el narrador de las comadrejas vuelve a Vearn, se encuentra con un pueblo cambiado, la gente se hipoteca para comprarse una nevera o una radio, y cada vez van desapareciendo más esas costumbres, ese silencio, esa tranquilidad, esa paz, que habían caracterizado tanto Vearn cuando él era pequeño. Obviamente esas cosas también traen cosas positivas y expulsan cosas negativas que tenía la costumbre. No es una crítica feroz a un sistema y una adulación al otro, sino que simplemente te narra esa transición, que además es paralela a la transición vital que vive el protagonista al haber crecido. Y para mí esto es un plus una vez más. Y por esta misma razón, el punto relativo a los temas que se tratan se lo que da las comadrejas. Vamos al siguiente campo, este va a ser muy breve, y es el estilo, también es muy importante, el estilo de un autor, si innova, si es un estilo único, diferente. Ambos estilos, tanto el de Villalonga en las comadrejas como el de Delibes en El Camino, son muy parecidos. Es un estilo muy llano, muy sencillo, frases cortas, sin vocabulario rebuscado, ¿no? Como transmitiendo ya en el mismo estilo la sencillez de la infancia, de los pueblos. Un estilo, en definitiva, que hace muy amena y muy fácil y accesible la lectura. Pero, aquí, una vez más, las comadrejas tiene un plus. Y es que en El Camino de Miguel Delibes, el estilo se limita a ser sencillo y no introduce en ningún momento vocabulario propio de Castilla cuando sus personajes toman la palabra, sino que es un castellano, pues muy normal, muy estándar. En cambio, en las comadrejas, específicamente en su original, en las furas, se nota el acento balear en cada frase, en la forma de narrar, en la forma de hablar en todo. Es un vocabulario muy rico, sin ser complejo. Sí que te traslada muchísimo la forma de hablar de allí. Y aunque es imposible llevar ese acento balear, ese vocabulario balear al castellano, y seguro que se ha perdido muchísimo en la traducción, la editorial me ha prometido que la traducción está muy bien hecha. Así que supongo que de alguna manera sí que se habrá trasladado esta particularidad. Por lo tanto, el punto del estilo también es para las comadrejas. Siguiente punto, la ambientación. La ambientación normalmente es importante, pero en los dos libros que nos ocupan en el combate de hoy son imprescindibles, porque la mayor parte del peso de estas dos historias están en su ambientación, esta ambientación de pueblo, esta ambientación en esa época de la historia de España. Para crear el pueblo sin nombre en el que nos introducen en el camino, Delibes se inspiró en Molledo, Cantabria, y transmite muchísimo, ¿no?, la ambientación de la aldea castellana, y en definitiva de la España rural de la posguerra. En cambio, Las Furas nos introduce a Bearn, un pueblo ficticio, imaginario, que creó Llorens Villalonga, y que comparten muchísimas historias que escribió. Es como una especie de Macondo, Balear. Así pues, aquí no es una aldea castellana, sino una aldea mallorquina, pero del interior de Mallorca. Y la época sería entre los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y los años 50, que es cuando llegó el turismo y el consumismo en España. Ambas ambientaciones son magistrales, con la diferencia de que, una vez más, Las Comadrejas contienen dos ambientaciones, ¿no? La ambientación de Bearn en su sentido más tradicional y de costumbres y finalmente te presenta el Bearn cuando llega el consumismo, cuando llega el turismo. Así que, por esta razón y sintiéndolo mucho, porque insisto, la ambientación del camino es genial, este punto también se lo va a llevar Las Comadrejas. Y el siguiente punto es sobre el final. Ya sabéis que le doy muchísima importancia al final. Voy a intentar no contar nada sobre el final, simplemente comentar que los dos finales son muy potentes, son muy fuertes, pero en El Camino además de ser tan potente es inesperado, al menos yo no me lo esperaba para nada. Es un cambio de rumbo repentino que te llega muchísimo, por lo que para mí el punto al mejor final se lo lleva El Camino. Además, en su final, en su desenlace, El Camino contiene muchísimas reflexiones. Yo, de toda la historia de El Camino no subrayé casi nada, no es un libro de subrayar con grandes reflexiones, pero en el último capítulo está lleno de unas frases tan buenas reflexionando sobre la muerte, la relación que tiene la muerte con la infancia. De hecho, también elegí un fragmento de este último capítulo para poner en la última página del Palacio de Hielo para que veáis ese desenlace para mí es magistral y para mí sube de nivel toda la historia del camino. Sin ese final, sin esos últimos capítulos, mi nota del camino sería muy diferente y por esto creo también que se merece el punto al mejor final. El siguiente punto ¿me lo habéis propuesto vosotros? Os pregunté por redes sociales qué campos echabais de menos en los que había elegido y muchos me comentasteis la poslectura. Aunque un libro tenga mejor final o mejor principio o mejor ambientación, etcétera, a veces hay algunos libros que te dejan una poslectura que le vas dando vueltas y vueltas y vueltas y los personajes siguen presentes en ti e incluso revisitas partes y las relees. Esa poslectura, ¿no? El pozo que deja el gusto, ¿no? Que se te queda en la boca días después. Pues bien, yo lo tengo clarísimo y para mí este punto es para las comadrejas porque de verdad que me dejó mucho tiempo pensando en sus personajes, en momentos específicos del libro, releía capítulos, me parece magistral. La poslectura que te dejan las comadrejas. Y finalmente, el último punto es vuestro, lo ponéis vosotros. En las historias de Instagram empecé una encuesta para que votarais qué libro os gustaba más, El Camino o Las Comadrejas. Siendo consciente que en comparación con El Camino es lógico que no tanta gente ha leído Las Comadrejas, que hasta hace poco era inédito en castellano, pero este voto es vuestro. Hayáis leído un libro o los dos, es como el voto de la popularidad. Y que ya está bien que ese punto sea para el libro más popular, el libro que conoce más gente, el libro que ha disfrutado más gente. Y habiendo votado más de 200 lectores y lectoras, con el 77% de los votos ganó El Camino. Las Comadrejas sólo obtuvo el 23% de los votos. Así que el voto popular va para El Camino. Así que sumando todos los puntos queda en 4 puntos para El Camino y 6 puntos para Las Comadrejas. ¡Tenemos campeón! La novela ganadora del primer combate literario es Las Comadrejas de Jurens Villalonga, por lo que le deberíais dar una oportunidad. Porque es que si os gustó El Camino os va a encantar Las Comadrejas. De verdad os lo digo. Y esto es todo. Espero que os haya gustado esta sección. Dame un like si es así. Dejadme en los comentarios qué libros os gustaría que combatieran en próximos vídeos de esta sección. Y si habéis leído estas dos obras si estáis de acuerdo con las consideraciones de Víctor y Emilia de Comete a Sopa Kafka y las mías. Si vuestro resultado sería diferente. ¿Cuál de las dos es una mejor novela para vosotros? Y sobre todo no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leid mucho. Le Hego cadaver la ventaja a pagar a Engages para no perderos ¿ GUYS eBay? Y sobre todo ¿菜 Tama ¡Mamá!